Se va a estar listo para el plazo previsto porque el vallado es una condición necesaria para que la zona franca pueda ser una realidad. Si el 30 de agosto no estuviera hecho el vallado, la orden ministerial por la cual se crea la zona franca, pues fenecería, moriría, o sea, no tendría ya sentido una zona franca. Y por tanto estamos en la misma línea el Ayuntamiento de Sevilla, el puerto de Sevilla, la Cámara de Comercio y el propio Estado al que yo represento.